Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela, el karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me pasó a las dos pero dice que no me vio Con un amor bueno yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad para luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablas lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Yo creo en el amor pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Lleva un suerte del real pero siempre miente Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Ozuna Dímelo flow Sech Rich music Dímelo ve Nibiru Nibiru Ozuna Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de tu y yo, en una nota Que se enfoca, alentando a ver si se va Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Sala arriba que aquí no llega ni nube Ella no verme, siempre está activa No que más indica, siempre está activa Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas